Música Mi hija se llama Isidora Mella y mi hija tiene una plasia medular diagnosticada en marzo del año pasado y ella se atiende en oncología del hospital Roberto del Río Mi hija necesita un donante de células madre y este examen tiene que ser en fundación de KMS que ellos pertenecen al banco de médula de Alemania así que por eso como todos nosotros tenemos un hermano de sangre a través de aquí nacional o alrededor del mundo y eso es lo que nosotros estamos buscando y al final de todo al encontrar bueno si nos ayudaran con esta campaña que se está haciendo nos ayudarían igual a mi hija y si no fueran donantes, no fueran compatibles con mi hija ustedes podrían ayudar a todos los niños con cáncer de cualquier hospital y ese es mi llamado a ver si nos pueden ayudar es tan fácil este examen que no les costaría nada mi hija empezó con al principio esto se le detectó en marzo, abril empezó con consangramiento de narices de encías nosotros lo tomamos así como como normal después empezaban a salirle hematomas en el cuerpo a mi hija le salían y con mi marido igual le preguntábamos que qué con qué se pegaba y después ya una vez mi hija se desvaneció y ahí ya la llevamos a médico y el doctor le mandó a hacer hartos exámenes y ahí él me había dicho que era una leucemia que podría ser una leucemia nos mandó al tiro urgencia del hospital Roberto del Río y claro por todos los exámenes que nosotros llevábamos habían dicho que era una leucemia quedó hospitalizada al tiro después le hicieron una punción a la cadera y después le dijeron que era una mielodisplasia después el oncólogo dijo que no tenía síntomas de mielodisplasia y le hicieron otra punción y ahí dijeron que era una plasia medular igual esta enfermedad no es muy conocida está como recién apareciendo y los tratamientos que le están haciendo a mi hija son todas las semanas tenemos que ir a oncología del hospital porque le bajan sus plaquetas puede llegar hasta mil de plaquetas y todas las semanas tiene que estar colocándole glóbulos rojos y plaquetas para subirle sus plaquetas así que ese es el día de vivir de mi hija y el otro que no va al colegio pura casa porque no puede tener contacto con ningún niño con nadie así que por eso estamos acá estamos aislados por ahora no sé seguiremos seguiremos buscando mover montañas para encontrar su hermano de sangre aunque han habido dos o tres casos que ya han encontrado a los niños y ahora están haciendo su vida normal y eso es lo único que nosotros necesitamos para hacer su vida normal extraña mucho porque Isidora salía hacía tiktok corría andaba en bicicleta ahora ya no ya no puede hacer nada eso porque Isidora se cansa ella lo que más quiere es volver a su colegio para tener más amistades porque acá igual es como que estuvieramos aislados de todo para que ella no se enferme y y y y y y y y Gracias por ver el video.